Muy bien, ¿y tú? Qué gusto. Qué gusto estar aquí con ustedes, Jimmy. Señor gobernador, ¿cómo está usted? Un gusto, un gusto estar con ustedes. Toma, ¿te sirvo juguito? Me sirvo aquí. Sí, naranja como tu corbata. Sí, por favor, naranja, y sobre todo con el ímpetu de lo que significa el naranja. Exacto. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días, gobernador. ¿Qué significa para ti el naranja? El naranja es símbolo de esperanza, es símbolo de progreso, es símbolo de que tengo sed, este, también un poco, y sin agua, gordo. Y sobre todo que está un poco amarga. Y sin agua, exacto. Sí. El tema del agua, Luis, no sé si quieran tocarlo ya. Pues no sé si quieras tú. No sé si quieran ustedes, o sea, yo hoy me bañé muy bien aquí en la Ciudad de México, gracias a Dios, aunque la verdad es que en San Pedro, Nuevo León, nunca nos ha faltado el agua. ¿Nunca? Bueno, San Pedro, San Pedro es otro país. En nuestra colonia, prácticamente es otro país. De hecho, yo no sabía que Nuevo León era tanto, pensé que era nomás ahí San Pedro, el límite es con Monterrey, pero no, sí es mucho Nuevo León. Te sorprendiste cuando resultaste gobernador. Claro, hay mucho municipio pitero y todo, sí. Mucho municipio pitero. Santiago, ¿no? Santiago y todo, no, allá donde siembran naranjas, de hecho, y todo. Mucho municipio pitero. Avísenme cuando ya estemos grabando, por favor. ¿Estamos grabando? Sí, sí, ya. Ya estamos. Adoro Nuevo León. No, 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 me gusta muchísimo Nuevo León. Lo conocías completo. Sí, sí, no, yo en las campañas andaba ahí en las colonias abrazando gente en tirantes y me da mucho gusto saludar a la gente, abrazarlos y darme cuenta de todo lo que Nuevo León tiene. La gente es muy creativa, muy creativa. ¿Por qué los políticos creen que en campaña hay que cargar niños, besar señoras y comer tacos? ¿Tú puedes decirlo? La verdad, sí, sí, mira, es algo que nos piden. O sea, sí se nos pide ver un poco de empatía con la gente. Lo hicimos tan bien que ya después nos empezamos a llevar los niños a la casa. Es exacto. Es exacto. De fin de semana. Sí, sí, de fin de semana y todo. Y luego resulta que a la gente no le gustó mucho, pues ya no lo subimos a redes. Pero sí los llevamos y es como, no sé, volver a tener siete años, ¿no? Que jugabas ahí con los monos y las muñecas y tus amigas y todo. Estaba muy bien, pero muy bien Nuevo León. Jugando con las amigas. Sí, algunas veces, sí. ¿Cómo han estado ustedes aquí? ¿Qué dice aquí la Ciudad de México? Bien, ¿eh? Todo muy bien. Pues bien, todavía tenemos agua. No, y van a seguir teniendo. Sí. Van a seguir teniendo, sí. Y por eso no va a haber ningún problema. A menos que llegues tú y digas, encontré agua en la Ciudad de México. Es un gran negocio, ¿eh? Empezar a buscar agua. Propuse llevarme un acueducto desde aquí hasta Nuevo León. Y pues Andy me lo negó, ¿no? Nuestro presidente me lo negó. No me quiso recibir para ese tema. Ah, pensé que es su hijo. Dije, pues seguro se llegó. No, 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 no. No, no, no. Nuestro presidente no quiso. Tengo una junta con él más tarde. Vamos a hablar de este tema del agua. Pues sí tiene que ser como presencial y muy rápido porque es un tema hablar con él. O sea, sí, se tarda mucho. O sea, tenemos un grupo ahí. Estamos todos los gobernadores y el presidente y más o menos a las cinco, cinco de la mañana se ve que está grabando un audio y ya nos llega como a las siete y media. Y nomás dice. El podcast. Sí, nomás. No, no, no. Nomás dice buenos días. Y ya. Y en dos X. Sí, y en dos X. Y en dos X, por favor. Pero muy bien. Pero Nuevo León va creciendo y espero que nos apoyen. Oye, ya pasó tiempo y no se había podido platicar contigo, pero ya que estás aquí, gobernador. Adelante. Este, ¿cómo se resolvió el tema de las piernas con tu mujer y por qué andaba ahí en los videos? Pues mira, el tema es que creo que no la habían visto bien porque no tenía mucha pierna para enseñar. Entonces en las redes tú sabes que nos vemos diferentes. Sí. Supongo que tú no te imaginabas que yo estaba tan imponente en persona. No, fuerte, fuerte. Muchas gracias. Estás guapo. Soy casado. Me gusta tu look. De hecho, mi esposa te lo copió un tiempo. No me lo copió. No te lo copió. No me lo copió. Dijo que se iba a rapar y se cortó el pelo nomás. No, se rapó. A la ley. Sí. Sí, a la ley. Sí, porque luego ese está muy corto, ese también. Luego yo me asusto. Pero lo que te decía del tema de las piernas, no, pues es nada más cuestión de ir avanzando. También ahorita ya es de todos. O sea, se entrega por el pueblo, se entrega por Nuevo León y estamos haciendo giveaways, ¿no? De agua. ¿Te estás dando un way? ¿De qué? Giveaway. No, giveaway. O sea, tú estás dando... No, mija. ¿De qué parte de la ciudad eres tú? Yo, del sur. Sí, y sí saben ahí hablar en estos tipos de palabras. Sí, sí, pero pues es que giveaway, pues puede ser que siga hablando. Sí, no, no, no. En Nuevo León somos diferentes. O sea, estamos pegados muy cerca de la frontera. De hecho, yo me llevé gente vacunada a la frontera. ¿Ah, sí? Sí, fui muy inteligente, muy inteligente. Lo único malo fue que se me ocurrió en el camión con ellos y venían todos cantando a acelerar el chofer que nos viene persiguiendo a la mamá de su mujer y el chofi no tiene pito y cosas así. Y que al chofismo se le para el camión. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Qué sabes cómo es la plebada y todo? ¿Estamos en corte? No. No, no, no. ¿Dónde estamos? Estamos en nuestro Nuevo León, nuestra gente. Estamos muy contentos de la gente y de ver cómo nos estamos luchando contra San Luis, porque es una realidad. Luchamos contra San Luis, porque no nos quisieron dar agua. Ustedes imagínense. Qué tiranos. Egoístas. Y hace poquito fui a la sierra, encontré agua, encontré ríos de agua, un caudal impresionante y me habló el gobernador de Coahuila, Recolme, y me dijo, esa agua es mía y no nos quiso dar agua. Entonces se van sumando a mi lista negra, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar. ¿Y qué pasó con el bombardeo de nubes? ¿No le funcionó? Sí, nada más que yo tengo un problema de mareo, me da mareo subirme al avión porque no tiene caso bombardear nubes si no me subo, tengo que subirlo y estarlo instagrameando y demás, entonces yo me mareo mucho, entonces ya preferí, porque luego también me bombardeamos y cayeron en Saltillo, entonces tuvimos ahí un tema de... Lloviendo en Saltillo. Exacto. Sí, estuvo lloviendo en Saltillo, nuestra agua, nuestra agua, nuestras nubes que se formaron ahí. Agua regia. Sí, nuestra agua regia, exactamente, fueron a caerle a Saltillo y todo, todo tienen esos, no puede ser, no, y de hecho yo pensé que Saltillo era de Nuevo León, hasta fui a hacer campaña, andaba pegando calcamonías de un pito es un boto y luego me dicen, aquí no es Nuevo León, vamos para atrás, y tuve que quitar todas las calcamonías de los carros donde se las había pegado, yo no iba a pagar nuevas. No, 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 las pegabas como chicharrón en otro coche, ahí en Monterrey. Sí, por supuesto, pero hicimos muy buena campaña y ya estamos aquí. Oye, y los campos de golf sí estaban verdecitos, esos no hay problema con el agua. ¿No hay sequía ahí? Tengo un tema muy personal, te lo digo bien, Daniel, de, de, el golf a mí me consumió mucho de niño, yo me asustaba mucho, pues tú sabes, yo me levantaba muy temprano para ir a jugar golf, ¿no? Sí. Para llenar los 18 hoyos y aparte de jugar golf, era un tema muy fuerte para mí de niño. Sí. Me mandaban sin comer y yo vengo desde abajo, la gente a veces no lo sabe, yo vengo desde abajo. ¿Cómo desde un primer piso o qué? No, mira, ¿de qué parte eres? ¿Del súper o de dónde, mero? Te digo. Como que no estás captando mucho. No conoces, no conoces. No conoces, no conoces. Y de hecho a eso vengo, porque aquí está muy bonito. Tenían un segundo piso. Qué gran, qué gran atracción. Sí, gran goles. Sí, sí, sí. Yo pensé que la atracción de Nuevo León era el metro, porque ya tenemos metro y es toda una atracción. Va por arriba y luego baja y sube y todo. Vuelta. Nos queremos copiar de Nueva York. De hecho, a Nuevo León entregamos a los usuarios del metro iPads para que vayan viendo streamings y que los vean a ustedes de hecho en vivo. Qué padre. Sí, saludos a todos los que nos están viendo en el metro. Nada más que devuélvanos el iPad al final, por favor. Sí, que lo dejen a la salida. Hay unas canastas ahí para dejarlos, déjenlo en Nuevo León. No se puede confiar en ellos. No puede ser. No, y tienen una creatividad impresionante para llevarse esas cosas. Oigan, ¿cómo es el este aquí de la grande? Soy, soy casado. No, digo, la silla grande. Se le antoja a la grande. Se le antoja, se le antoja. Ah, ya, o sea, más adelante. No, 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 primero Nuevo León. Primero Nuevo León, sacar a Nuevo León adelante con todo lo que los regios tienen para dar, para otorgar y después vamos viendo. O sea, sí, no sé, depende mucho de qué buen trabajo haga yo acá, en Nuevo León. Sí, ahora que ve a Andy, pues ya puede ver ya un poco ya las instalaciones, ¿no? Sí, sí, a ver si me entiende, porque luego es un tema para hablar con él y... Sí, es difícil. Y se la pasa hablando lento. Pero sí te sale, ¿eh? De la prensa y cosas así. Entonces no me interesa mucho. O sea, pues sobre todo hay que resolver los problemas primero. Pero si fueras presidente, ¿vivirías en Palacio Nacional? Yo no sé, pues es la Casa Blanca, ¿no? O se regresa a los pinos. Se regresa a los pinos. Los pinos se llama aquí. Sí. ¿No es la Casa Blanca aquí? No, no, es en Estados Unidos. Ah, ok. Muy cerca de donde vives tú, por eso. No, 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 es que yo me quiero copiar todo de Nueva York y de Washington y todo. No, pues yo viviría aquí, pues evidentemente no en el sur, pero no sé, por ejemplo tú. Así es que son navides. No, yo vivo en San Jerónimo. En San Jerónimo. El sur también. Sí, no, está jodido aquí. ¿Tú dónde vives? Yo en San Ángel, muy cerca. En San Ángel, muy cerca. No, pues a lo mejor aquí por Palmas y eso estaban unas... ¿Acá puede ser? Sí, yo creo que sí. Bueno, acá sí había una Casa Blanca. A unas cuadritas. A unas cuadritas de gente. Muy interesante. A unas cuadritas. De gente que la compró con su trabajo. De años de esto, claro. Eso sí, ya no sé, ahora ya se compran las cosas siendo influencers. Saludos a mi esposa que seguramente... No, que me va a estar viendo ahorita. No, bueno, cuando te despiertes, amor, un saludo, Miranda. Bueno, hasta se ganan, ¿no? Luego las campañas. Sí, claro, ayudan, ayudan muchísimo. Y nos da mucho gusto ver que la chirigullada va creciendo. Sí, la chirigullada. La chirigullada, el infeliciaje. El infeliciaje, sí. Esa gente vive con muy pocos, son infelices. O sea, los chavacanos, pues. No, no, esos ya, yo no me meto ahí. No cruzamos público. O sea, cada quien el suyo. Soy el político con más seguidores en redes sociales. Muchas gracias a todos por seguirme. Es que sí estás muy activo. Es muy divertido seguirte. Sí. Sí, la verdad. No, pues por supuesto, ¿no? Y más por todo lo que estoy haciendo por Nuevo León. Ahorita por Nuevo León. Y por Coahuila, por San Luis. No se me ha olvidado. En Nuevo León tenemos una plaza que es muy concurrida por la gente de San Luis. Ajá. Se llama la Alameda. Entonces, como no nos quisieron dar agua, ya le cortamos el agua a los baños de la Alameda. Ya se la están pelando porque no tienen agua ahí. Que vengan de rodillas a pedirnos perdón, San Luis. Que no se va a notar porque están del mismo tamaño. Pero que vengan de rodillas. Es que, híjole. Es que sí se pasó el gobernador de San Luis, ¿no? Sí, también. No nos quiso dar agua. ¿Qué te costaba tantita, hombre? O sea, la vamos a regresar, hombre. Está toda tu agua. Y va a llover y van a ver. Oye, Colón, usted es muy fit, ¿no? O sea, le gusta hacer ejercicio, las pesas, todo ese rollo, ¿no? Un poco. Ahorita me estoy enfocando más en lo de las nubes. De tratar de hablar con las nubes. La gente piensa que es mi culpa que no haya... Yo no soy Avengers, ni soy Tlaloc, ni soy Tormenta, ni soy nadie de esos. Y me pongo a hablarle a las nubes y les digo, ya, por favor. Y la gente me dice, ¿por qué no llega el agua? Pues no. Y me echan la culpa de todo. Que si no llueve, ¿qué por qué? Que si sube el metro. Yo ni un sube el metro. ¿Qué te vas a meter en eso? Claro. ¿Qué me tengo que estar metiendo? No, claro. ¿Qué me tengo que estar metiendo? Ya le están diciendo mentiroso en el chat que en San Pedro tampoco hay agua. Es que depende en qué región de San Pedro. ¿Quiénes están preguntando ahí? ¿Son vecinos? ¿En qué calle? ¿En qué calle sí hay agua. ¿En qué calle? ¿No? Son vecinos. ¿Deben ser vecinos? Sí. Sí, que mira. Dice, saludo, saludo, ¿qué? Y saludo a Eces, México Bello y la Comisión. Saludos a todos. Saludos a todos. No, muchas gracias. No, si hay agua y donde no hay agua, con toda confianza acérquense a nosotros si nos ven en las camionetas, pero ojo, que no se acerquen a nosotros, acérquense al equipo, no a las camionetas. Yo no soy el presidente, porque aquel se mete a las colonias, la gente se le ve encima y luego no lo dejan salir en las camionetas. No, señor, mis camionetas dan toques. No se acerquen, porque yo no quiero toda la piojada embarrada ahí en los parabrisas. No, señor. Sí, sale la gente, ¿no? Sí, salen y pues prendemos ahí los toques y se quitan todos. Entonces, es un poco molesto después tener que mandarlas a lavar con pestañas y uñas ahí pegadas en los parabrisas. Oye, ¿y qué sientes? Ustedes preguntan aquí de que tu amigo Colosio tiene mejor rating para ser presidente que tú. Luik y Donald, te mando un gran saludo. Luik y Donald. Luik, creo que estás haciendo un muy buen trabajo, Luik y Donald. La verdad, yo apoyaría cualquier cosa que tú hicieras. Termina de arreglar ahí los bachecitos y todo que tienes en tu municipio también, que es Monterrey. Tienes ahí algunos temitas, pero vamos a platicar. Sí voy a platicar con Luik y Donald pronto. Salud para él. Y pues bueno, que le siga echando ganas porque hay niveles, ¿no? Sí hay niveles. Ustedes saben que hay niveles. Sí, sí hay niveles. Pues con esto hay niveles. ¿Hasta en el metro de estaciones? En todo el metro de estaciones, claro. Los que están más allá. Y ahora que llegaste y viniste al aeropuerto, ¿cómo estuvo? ¿La gente sí termina trabajando en esta parte? Porque para ti creo que termina Nuevo León y ya todo es el sur, ¿no? Claro. No, mira, y de hecho cuando llegué aquí esperaba mucha gente a recibirme, pero llegué al aeropuerto nuevo y no había nadie. Entonces fue un poco decepcionante, ¿no? Que llegáramos y yo estaba esperando ver a la gente. De hecho llegamos y pensé que estaba cerrado. Yo dije, nos vamos a devolver, súbanse otra vez y vamos a buscar otro. No, sí estaba abierto. ¿Ah, sí? Pero no había nadie. Entonces fue muy divertido ir a hacer pipí ahí con el santo y los demonios. Sí, claro, sí. Mejor ahí que con el chavo del ocho. No hay el ojo del chavo del ocho. No, no, no. Se dice chispotea. Sí, se chispotea, ¿no? Y luego de ahí mismo en los baños te invitan a tomar tacitas de café. No, señor. No, estuvo bien. Nos recibieron bien en el aeropuerto y todo ahí los dos, tres guardias que había. Y pues la gente está muy solo, está muy solo. Les recomiendo que vayan. No hay nadie, no hay fila. Digo, te tardas un rato para llegar si no traes. Nosotros llegamos en helicóptero, aquí en helipuerto cerquita. Más rápido. Sí, pero la gente que está lejos, pues buena suerte. Pero está padre porque es en el único aeropuerto donde no haces fila en el Starbucks. ¿Hay Starbucks? Ya hay Starbucks. Ah, muy bien. Ah, pues sí está muy bien. Todo caduco yo creo, ¿no? Pero ahí hay. Ojalá que no. Digo, también quién va a comprar. O sea, pero no, un saludo para toda la gente que está trabajando ahí, que seguramente nos está viendo, pero no hay nada que hacer. No hay vuelos. No, se juntan ahí. No, no, no tengo idea qué están haciendo ahí. Pero un saludo para todos ustedes. Oye, Gober, ¿y con el Bronco cómo la lleva? ¿Cómo va? Uy, uy, uy. Te voy a decir qué estamos haciendo porque la gente me pregunta mucho por ese tema. Prácticamente ahorita con el tema de él. ¿Se escucha? No, se está. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con él, prácticamente. Ah, muy bien. Muy buen tema. Bien, qué bueno que lo viniste a aclarar. Sí, no, aclararlo aquí frente a todo. Ya quedó todo. Y aquí con ustedes, sobre todo en esta plataforma tan importante, ¿no? Sí, para que ya quede aclarado y que no me vuelvan a preguntar. Se le mandan saludos. ¿Algo que quieras precisar sobre ese tema? ¿Precisar sobre ese tema? No, no, no. Pues justo lo que le acabo de decir a Luis. O sea, justo eso. Y creo que ya quedó muy claro. Muy claro. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Sí, señor. Qué bueno que nos das la exclusión. No, es definitivamente para ustedes. Sí. Muchas gracias. No, no, no. Al contrario. Venle 20 botellitas de agua al gobernador. Al salir, por favor, en nuestra cooperación. Lo dirán de chiste, pero si se puede, se las agradecería muchísimo. Es que no, no. Lo decimos en serio porque estabas bien enojado. Decías que ustedes siempre ayudan y que cuando pasa algo y hay un terremoto en otro lado, ayudan. Aquí cuando se mueve dos centímetros la tierra y les mandamos muchos kilos de frijol y harina y atunes. Allá nos hace falta agua. No los necesitamos. Nosotros vamos a sacar agua hasta por debajo de las piedras. Así tengo que hablar yo con, ¿cómo se llama? Texas, que está ahí al lado. Canadá, no sé. Voy a hablar con ahí. Ahí, juntito. Sí, juntitito. Sí, sí. Es lo mismo. Entonces, así tengamos que pedir agua de las cataratas del Niágara. Nuevo León va a salir adelante. Pero no es necesario. Ya me encontré un riachuelo por ahí, vas a ver. Vamos a llenar las tres presas otra vez. Pues tienes que desviar el cauce para que sí llegue a tu estado. Ya está muy desviado muchas cosas en Nuevo León. Entonces, bueno. No, no se te va a complicar. No se me va a complicar nada la desviada. Yo soy muy bueno. Ay, caray. ¿Desviar el agua? Sí. Oiga, y la jefa de gobierno no la va a ver. Unos taquitos de canasta con ella y algo así. Ah, pensé que a desviar. ¿Qué está pasando? Andás, aprovecha. Le mando un saludo a Candia. Está muy bien lo que está haciendo. ¿Sí? Sí, nada más que yo traigo fotos de nuestro metro, ¿verdad? Que funciona muy bien. Está muy bonito nuestro metro regio, ¿sí? Que anda para arriba y para abajo, sube y baja sin falla, sí. Muy bien. Porque quiero hablar con ella de muchas cosas. Quiero clausurar algunas cosas de aquí del Estado de México. Porque aquí, fíjate, en Nuevo León me sorprendí mucho. Sí. Porque andábamos ahí en la campaña y de repente salió un carro de la nada, un Datsun del 76, con una bocina que decía el panadero con el pan. El panadero con el pan. Y sí vendían pan. Es una microempresa. Y aquí hay una huerca que está comprando colchones y tambores y cosas de esas. Eso es un naco. Eso ya no, ya no está pasando. Oye, es una microempresaria. Exacto. Allá en Nuevo León ya no pasa. Ahora son BMWs lo que andan ahí. Nada más que está pasando el juguero con el jugo verde, el almendrero con la almendra, no, el ketero con la dieta keto. Muy bien. Ya estamos cambiando. Está el ketero ahí en su BMW. El ketero. Sí, el ketero. Muy bien. Va por ahí, está muy bien. O sea, muy bien. Nuevo León está cambiando para bien. Yo por eso le quité el logotipo, le quité el león viejo que tenía. Ajá. Le puse el león de la peyote. Se ve increíble, Nuevo León. Es una nueva marca que estamos haciendo. Se ve increíble. Y Tesla no, el eléctrico, ¿no le gusta? No, no nos gusta mucho porque nos hace mucho ruido. Necesitamos saber dónde anda la gente ahí, porque luego pones por Tesla y pasan los vecinos y no se escucha nada y es todo un tema de privacidad. Y uno no se entera. Exacto. Uno no se entera. Cuando lo van a atropellar. Sí, exacto. Pero no, voy a hablar con la jefa de gobierno a ver qué podemos hacer aquí también para cambiar la imagen. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué quieren ustedes cambiar de su colonia? Seguridad, por ejemplo. Sí. Yo creo que es muy importante, ¿no? Los baches. Hazme un favor. Dímelo. Quiero que te levantes mañana. ¿Sí? Que te des al espejo. No, Daniel, te veas y digas, hoy puedo lograr todo lo que me proponga. Ok. Puedo alcanzar mis metas. Poco a poco va a ir aumentando tu seguridad. Él sí lo hace. Tranquilo. Él sí lo hace. Así cambiamos. Que no lo logra. Estoy guapísimo. Sí, tú puedes. Ándro, todos los días me vas a hacer eso. Ok. Muy bien. Perfecto. Que no se te olvide. No se me olvida. No se te olvide. Poco a poco va a aumentar tu seguridad. Jimmy, ¿qué más? El tráfico. El tráfico. Hay demasiado tráfico. Aquí no sé cuánto vaya en Nuevo León ahorita. No tanto. No tanto, pero sí. Tenemos una ley que podemos hacer aquí en la Ciudad de México que los automóviles que son, va a haber unos carriles especiales para los automóviles que son 2022, 21 y 20. Ah, muy bien. Claro. Dos carriles para los automóviles modelos 19, 18 y 17. Y los 2016 para atrás ya no van a poder circular. Va a estar prohibido circular. Se van a ir a un museo. Vas a poner retenes y los vamos a quitar de las avenidas y ya se va a reducir el tráfico. Yo tengo 2016. Prepárate para caminar porque ya estás cerca. Ah, Jimmy, ya también vamos a estar contaminando el tráfico y tiene esa carcacha. No, señor. Entonces ya se va a ir. Todavía verifica, vienen, verifiquen ceros. Vas a verificar qué tan bien hace el caminar al ciudadano. Vas a ver, poco a poco. Y se va a regalar el problema del tráfico. ¿Qué necesitas tú, Luis? Hay mucho bache aquí, gober. Mucho bache. En el aeropuerto, las pistas. En el aeropuerto, las pistas. Eso es para darle tracción y para darle emoción a las llegadas y salidas. Sin que haya brinco. Sí, pero los baches, ¿dónde vives tú? Yo vivo en desierto de los leones. Ahí está muy, hay mucho bache ahí, ¿no? Sí, mucho. Hay leones, hay leones. Hay leones, hay leones. Sale más barato quitar el pavimento de ahí y que te andes en la terracería. Sí, bien, exacto. Pues de por sí hay más terracería. Bueno, hay más terracería. Maca, ¿qué te puedo ayudar yo? Yo voy a hablar ahorita con Andy, con Candy. ¿Vas a hablar ahorita con ellos? Sí, sí, sí. Tenemos un grupo de WhatsApp, los tres, de hecho. Sí, se mandan memes de julio. Nada más mandamos el meme de esta mujer diciendo, ahora que... ¿Y ahora qué? Sí. ¿Qué hace? Que no pase el del fierro viejo. Todas las mañanas, saludo a ella. Todas las mañanas lo mandamos. ¿Cómo que...? El fierro viejo, que ya no pase el fierro viejo. Eso necesitas... Ah, perdóname. No, perdón. No, no, necesitaría todo caso nuevo. Viejo no, ¿verdad? No, no, yo te pregunto, ¿qué necesitas en tu colonia? Que ya no pase el del fierro viejo, que pase el quetero. El quetero. Te lo vamos a mandar. Sí. Eso necesitaría. ¿Cómo vamos con esa seguridad? ¿Bien? Va, va, va. Ahí va mejor. Hasta mañana vamos a empezar. ¿Cómo necesita más seguridad, goberneto? Sí, me dijiste mañana. Necesita tantita menos, tantita menos. Sí, estás sobre asegurado. Sí, de hecho el problema es ese. Ok, está bien, está bien. Entonces a la gente que necesite algo me puede escribir y me pueden decir qué necesitan. Llevo una excelente relación con todos los gobernadores y con el presidente de este país porque estamos cambiando. Yo andaba en las calles pidiendo pitos por votos, decía un pito es un voto. La gente me los aventaba. Sí, la gente decía, me pitaban y significaba que iban a votar por mí. Y de repente se descontextualizó ahí el tema. Y también te los aventaba. Y me empezaron, no, por redes sociales me empezaron, no, por favor, no soy casado. Pero por redes sociales me empezaron a mandar fotos y demás. No, pero la gente muy bien. México ha respetado al 100% lo que hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Voy a hablar con las nubes si es necesario. Eso. No me importa. Eso vamos a hacer. Y vamos a cambiar todo lo que ustedes me han dicho y más aún. Sí, señor. Y por dónde se puede poner en contacto la gente con usted. ¿Redes sociales, Whatsapp? ¿Usted sí contesta el Whatsapp? ¿Redes sociales? No doy mi Whatsapp porque tengo ahí muchos grupos y algunos grupos silenciados. Es número gringo. Es número gringo y aparte tenemos los gobernadores del norte, tenemos un grupo. Y hay otro de los gobernadores del sur donde están nomás yo y algunos. Ese lo tengo silenciado, obviamente. ¿El de la independencia o qué? ¿El del sur no se le hace caso, no? No, ¿para qué? ¿Ni qué no tienen? No, no, no. Es otro México. Es otro, no sé, no los conozco ni nada. Pero tuve la oportunidad de estar por Mérida. Un saludo al gobernador de allá. ¿Quieres ser presidente también, de seguro? Es que todos quieren ser presidentes, pero hay niveles, hay niveles, señores, poco a poco. Primero arreglen ahí sus cosas que están haciendo ahí, progreso y todo. Arreglen allá su mugrero y luego quieren ser presidentes. Sí, progreso les ha costado trabajo. Sí, no, yo sé, terminen allá primero. Nosotros, el agua no es mi culpa. Yo no tengo la culpa de que la gente desperdice y que la administración pasada haya dejado las bombas abiertas por error. Por favor. ¿No? No, es que ya también, échenle la culpa al bonito. O sea, también. Exacto. Pero a ver, claro. Te ven guapo, te ven trabajando, te echan la culpa. Claro. Aprende, por favor, estar seguro. Lo estoy aprendiendo. Seguro de más también. Sí, muy seguro de más. Tú puedes ser un muy buen candidato. Tú dime, tú dime. Te voy a dar un municipio pitero allá en Nuevo León. Venga, pues. Doctora Radio o algo así. Va. De eso es que nadie me sale. Es que nadie me dice ni madre. Bueno, no, Santiago no está. Santiago está padre. No, Santiago es un gran municipio. Y es pueblo mágico casi. Y tiene una cascada enorme que se llama la cola de caballo. Cuídala. Es la primera cola de la que tanto he estado detrás tanto tiempo. Sí, sí, cuidado. Llama la cola de caballo. Saludos a toda nuestra gente de Santiago, al alcalde de allá. Aquí están diciendo que los baños de Laifa se parecen mucho a Nuevo León porque tampoco tienen agua. La gente dijo aquí. ¿Quién mandó eso? En serio, Diego Toledo. Diego Toledo lo dijo. Diego Toledo, si puedes mandar tu curb, por favor. Vamos a investigar a ese hombre. No me ha gustado tu chiste. Y luego están diciendo que contestas mejor que el real. ¿Cómo? Yo soy el real. ¿Cómo? Claro. Es que la gente me confunde. Hay un invitador por ahí. No, señor. Yo soy el real y hablo de frente. De frente a la nación. Por eso. Lo que quieran decirme, aquí estoy. Por eso vine aquí con esta gente. ¿Con estos? Con estos. Con el infeliciaje que tiene Bachelet en tu casa. Que tienen que salir a trabajar. Que tienen que salir a trabajar. Este va a andar a pie en menos de un año ya. Ni modo. A bajar de peso. Ya ni lo cobre el seguro. Ya no lo cobre. Y aquí la del fierro viejo. Miren, vine con ella. O sea, entonces yo doy la cara. Qué bueno que me están diciendo qué necesitan ahí. Estoy muy contento de estar con ustedes. Y miren, la seguridad de este hombre va a aumentar. Claro. Ustedes prepárense para que vean cómo lo van a ver en las siguientes emisiones de seguro. Ya hasta voy a ser alcalde. No, lo dudo. No, mañana va a ir a sentarse aquí también. ¿Qué harías como alcalde, Casarín? No, pues aprender. Aprender del gobernador. No, pero cuál sería tu primera medida. Trabajar todo el tiempo. Ayudaría a todos. A la seguridad también. Yo creo que fue un buen ejemplo. No, no, no. ¿Ah, no? Escúchame lo que te voy a decir. Ok, ok. Tú tienes que anotar lo que vas a hacer. Ponerlo ahí en tus redes sociales y todo. Sí. Y luego siéntate, siéntate, güey, un rato. No pasa nada. Funciona. Yo te apoyo. Bah. Hace cuenta aquí. Ya regresamos. Tú eres muy entrenado. Mira cómo es. Un gran alcalde, ¿verdad? Aquí viene y se siente y se hace, güey, de traje. Muy bien. ¿Verdad que sí? Y postas la voz. No, ya he creado un monstruo, señor. Carajo. He creado un monstruo con esto. Tú dices que son 16 horas de trabajo y 3 de promoción, ¿no? Más o menos. Sí, aquí lo hacemos al revés. 16 horas de promoción, inversión en redes y 3 de trabajo. Sí. Incluye hora de comida. Ya contó. No, te ven muy bien. Eso. Te ven muy, muy bien. Doctora Roya. Y yo, mío, sí, piterón. Te vamos a ver. Vamos bien. Que voten por él. ¿Por qué votaste por él? Está bien guapo. Así ya saben. Están hablando de mí. Luego votan así. Bueno, a ti, a Peña Nieto, a Casarín, lo votarían por guapo. Sí, sí. Pudiera ser. Pero hay que aumentar. Hay que darle. Claro. Por supuesto. Entonces, yo creo que poco a poco que vayas aumentando, te vamos metiendo a la polaca. Ya estás. Tú tienes que pararte. Te ponemos una musiquita bonita y tú dices, yo voy a arreglar esto por mi... Así, esos movimientos. ¿Por qué partido? ¿Por qué partido? Ten mucho cuidado, porque si haces esto, la gente te empieza a mandar las fotos y los screenshots. Entonces, va, señor. Es uno, otro, fuerza. Eso. Demostrar lo que se puede hacer. Perfecto. Agarra tantito infeliciaje, como dijo ella, de que agarres niños o huercos, lo que es. Cárganos, dales besos. Y agarra el chimpayate. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, este ya lo vas a hacer. Campaña. Vamos a empezar a agarrar. Ya, ahora que ya no tenga carro, sí. Ya, ahora. Entonces, pues sí. O sea, puedo ir, por ejemplo, y decir, miren, vamos a trepar al infeliciaje y le voy a dar un aventón y ya veo a este compadre. Sí, pero no lo puedes decir así. Tienes que decir, yo me estoy esforzando por la ciudadanía que menos tiene. Miren, agarré a este indigente y le voy a dar raíz hasta el trabajo. Y te lo traes. Y ya, ok. No le puedes decir un infeliciaje en frente a la gente. Ah, pero. La gente se ofende. Tengo que ir aprendiendo. Ahí estoy sin techo. Y ya hasta le di trabajo y yo aquí sentado al lado de ti. Bien. Exacto, sí. En igualdad de condiciones. Por supuesto. Por supuesto que sí. Y lo van a lograr poco a poco. Todo lo van a lograr. ¿Tú quieres una alcaldía, una diputación? No creo. ¿No te interesa? No, no, pero comunicación social, fíjate. ¿Te gustaría? Pues sí. Mejor estamos. Exacto. Lo único que estamos haciendo bien. Exacto, es lo único que estamos haciendo bien. Pues por eso quiero que esté fácil, no que sea un reto. Pues esto es la falla de la gente en México. Hay que retarse, hay que crecer. Es que así somos. Aquí somos mediocres. No somos como en el norte. No, no, no. No se trabaja. En el norte muy bien. No, en el norte no trabajamos casi. Es una finta. Es finta. Pero tú lo puedes hacer muy bien. ¿Puedo intentarlo? Sí, claro. Aquí en el centro y en el sur. Ustedes casi no trabajan. Nosotros no trabajamos frente a la imagen. Hay gente que piensa que no trabajamos tan. O sea, es la verdad. Hacen como que sí. Hacemos como que no se trabaja tan. Pero son cosas así como que se van mediando. Pero ustedes propongan y lo vamos a hacer. Él puede ser el de sistemas. Sí, exacto. ¿Sabes el de sistemas? Exactamente. Para que no se caiga. El Inge. ¿Le sabes mucho a eso? Mucho. Mucho, mucho. Le entramos ahí. Ya, ok. ¿Sabes hacer bots? Podemos verlo, claro. ¿Tú tienes bots? ¿Puedes hacer encuestas? ¿También? Sí. De todo tipo. Sí, qué bueno. Yo necesito encuestas donde siempre vaya arriba. Perfecto. Encuestas de aprobación ahorita, sobre todo. Oiga, ¿y cómo se lleva con Laida? ¿Con quién, perdón? Con Laida. Igual hay martes del jaguar. Bueno, si hay martes del jaguar, podría haber miércoles de carnita, algo así, ¿no? Yo creo que depende. No sé. No sé, porque no sé que también le caiga, ¿no? Entonces, no conozco en persona. Entonces, necesitamos conocernos. ¿Con Alejandro Moreno, cómo te llevas? Entonces, fíjate que lo agregué a Instagram, lo dejé de seguir. Pues sí. Sube mucha borrada. O sea, ya ahí. Dices, ya. Dices, tú ya basta. No, no, todavía no. Lo dejé de seguir. Un follow. Pero pues convénceme y te vuelvo a seguir. O sea, el follow se gana. Exacto. Claro, claro. Me preguntabas si yo tenía bots. No, no tengo bots. No tiene. Prueba está aquí la gente que nos está... Mira. Sí, sí, hay de todo también. ¿Qué piensas de Cancún, gobernador? Cancún. Me da mucho gusto que no se lanzó allá. Lópezuelos, que se iba a lanzar de gobernador de allá. Qué bueno que no se lanzó. Lo quitaron. Sí, lo quitaron, lo quitaron. Pero ahora ya lo quiere balancear Andrés García, ya viste. No, ya no. No, ya. Háganse en sus favores, su intimidad, es suya. Pero yo en Cancún... Le quiere sacar la pistola. Sí, no, no lo dudo. Pero en Cancún, muy bonito, nos llevamos arena de Cancún a Nuevo León porque queríamos hacer nuestro Cancún regio allá. Sí, nos llevamos marihuanos y todo. Dealers incluso, todo. Sí, no, pero ahora como no hay agua, pues tenemos todas esas toneladas de arena allá. Doctor Arroyo, donde vas a ser gobernador. Sí, 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 gobernador. Entonces, saludos a Cancún, gracias por la arena. Y pues que aprendan a... Allá es un sargazo es un voto o algo así, no sé. Un sargazo es un voto. Un aplauso para Marco Polo, por favor. Porque ya quieren que hablemos con Marco Polo. ¿Qué pasó, Marco Polo? ¿Ya o qué? Ya, ya, ya. Es que, miren, me tengo que quitar la corbata para estar... Para salir del personaje. Para realmente ser. Sí, perdón. Esto no suelo hacerlo, pero así, ahí estamos. Y ahora sí. No, sí. Ahora sí, ¿cómo están? Muy bien. Ahora sí, qué gusto verte, Marco Polo. Qué gusto verte. Muy bien, muchas gracias. Oye, qué padre que estés acá. Ya has salido por acá porque nos da mucha risa siempre todo lo que haces. Se ha visto aquí el business de la comedia política, sobre todo con este estilo. Es un estilo bien diferente de hacer comedia, sobre todo, y política, ¿no? Es muy delicado. Hemos tenido muchas experiencias los que andamos haciendo esto allá, pero muy bonito. El trabajo es muy bonito y la gente lo recibe muy bien. Nos divertimos muchísimo, la verdad. Y es un momento, además, para hacer la comedia política un poco complicado, ¿no? Porque no termina de gustar, supuestamente, que hay apertura, que hay cambio, que hay tantas cosas, pero la realidad es que no termina de serlo y les molesta, ¿no? Sí, y yo creo que es un muy buen momento para darse cuenta que cuando eres una figura pública, yo creo que el político es la figura pública número uno de cualquier región en la que se encuentre, ¿no? Entonces, estás expuesto a todos, a todo. Entonces, en Nuevo León lo que está sucediendo ahorita es una parodia que se está haciendo muy única, porque tampoco no hay ese tipo de parodias en los demás estados, lo hemos visto, y el contenido que empezamos a hacer nosotros es de muy... Es con una línea muy delgada, sin brincarnos a faltar al respeto, y con una comedia muy simple, con un tipo de comedia, con un estilo de comedia muy único también. ¿Y alguna vez han reaccionado, Samuel o Mariana? No, bueno, en campaña sí tuve un desastre ahí porque hubo hasta una denuncia, ¿no? ¿Con lo de Clara Lugo? Sí, 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 entonces fue como un foco rojo de decir qué estamos haciendo mal o qué estoy haciendo mal, yo que soy el creativo de todo este tema. Entonces, sí fue como un prender las luces y decir por qué están sucediendo estas cosas y cómo cuidamos el contenido, porque nuestra intención jamás es ofender ni pasarnos de la raya. Ellos dos fueron a verme ya después cuando pasaron las campañas y todo, que Samuel ya es el gobernador, fueron a verme al show. Yo tengo un show del gobernador, que de hecho va a estar aquí en Ciudad de México, y lo fueron a ver y yo me preguntaban a amigos que si le había cortado al show, me dice, ¿cómo le bajaste, le cortaste? Y yo, no, pues lo hice tal y como lo hago siempre, o sea, no tiene caso cortarle, porque no es una comedia ofensiva. La verdad es que no, lo que pasa es que nos desacostumbramos, ¿no? Cuando empezó este sexenio, se acabó la comedia política. Sí, sí, sí. La recuperamos cuando estaba Vicente Fox, que no llega el privilegio a mandar y se empiezan a hacer muchísimas cosas, pero pues la verdad es que cuando empezó este sexenio, se acabó, se acabó en las elecciones la comedia política y se desacostumbraron ellos. Y qué importante es para nosotros, que somos los ciudadanos, tener este tipo de escapes o de reflejos o de puntos de reflexión en donde dices, ¿de qué te estás riendo? O sea, ¿por qué me da risa este sketch? ¿Por qué me da risa esta frase? Porque te hace también pensar y reflexionar, de decir, bueno, sí está muy divertido, pero sí es cierto, sí es cierto. Sí, claro. Y se formó un estilo de parodia, de comedia muy interesante, que yo no había hecho, yo la verdad soy actor de teatro y hago en mil cosas y personajes más, pero cuando llegué a esto, creo que esa manera de hacerlo y de abordarlo, a la gente le gustó muchísimo. O sea, en Nuevo León la pasamos increíble, se expandió hacia otras partes como aquí ustedes que han visto el contenido, entonces creo que es una gran responsabilidad también mantenerlo, hacerlo y respetar el trabajo, tanto el mío como el de la gente que lo está viviendo en la realidad. Yo respeto mucho eso, a pesar de lo que pase, trato de mantener esa línea de respeto en el contenido. Yo creo que... ¿Qué pasó con lo de Clara Luz? Me imagino que, a ver, yo veo tu contenido y sí creo que nunca pasa esa línea. Sí, sí, sí. Hoy, con el paso del tiempo, dices, pues igual la regamos, estuvo mal o exageraron en el otro lado. ¿Sabes? Les voy a decir algo y eso es, no sé si la gente me crea o no, pero yo de política no sé mucho. O sea, en realidad no sé mucho. Samuel tampoco. Sí, Samuel. Sí, 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 no. No, este, la verdad no sé mucho. Entonces, el contenido que yo hago es porque se hace viral o se hace muy popular en redes sociales. Si algo realmente se maneja en redes sociales, de ahí agarro el contenido y lo genero. Yo no estoy escarbando donde, ay, déjame ver a ver qué pasó, y me dice la gente, es que este se robó, y es que este vio, y es que este incumplió. Sí, lo utilizas como arma para pegar. Ahora, pero es un hecho que en su momento, por ejemplo, el cartón político, las carpas, donde había cómicos, fueron los principales críticos del gobierno y del poder, ¿no? O sea, al final, la línea es muy delgada para que, pues sí, sea un instrumento, pues un poco para hablar de las inconformidades, ¿no? Sí, es como un reflejo de lo que estamos pensando los ciudadanos, ¿no? Exacto. El pueblo, como se dice. En ese caso, cuando pasó lo de Clara Luz, yo reflejé en comedia lo que yo había visto en videos reales, o sea, de ella, de la gente que trabaja con ella, de su pareja y todo. O sea, yo lo vi y dije, pues, ¿cómo hago esto? Un chiste, ¿no? Y ahí fue donde se volteó la moneda y fue un tema de, oye, pues, estás haciendo una violencia de género por decir que sucede esto, y yo, en realidad, número uno es un sketch, no lo estamos diciendo directamente, número dos es parodia y número tres es algo que yo vi, o sea, que yo y ustedes también viaron. Y que está ahí, ¿no? Sí, y que sigue estando ahí, ¿no? Exacto. Entonces fue como darle este toque de comedia a eso, no lo tomaron a bien, se hizo lo que se tenía que hacer, pero a mí sí me costó trabajo seguir con la parodia, o seguir haciendo este tipo de tema político, porque... Sí, entender. Porque era entenderlo, era estar yo en el ojo del público, mis compañeros actores, tenerlos en el ojo del público y decidir seguir si fue un viaje sote, o sea, si fue así como, pues, tenemos que seguir echando comedia. Claro, porque como tú dices, ahí estaba, ante los ojos de todo, no es que se escondiera nada, entonces, por un momento puedes decir, me están amedrentando, porque también hay que ponerse en tus zapatos, ¿no? Al final del otro lado dicen, me estás haciendo... Sí, pero yo estoy hablando de lo que es público, del conocimiento de todas las personas, y no estoy haciendo nada más, entonces, me estás tratando de callar. Exacto. Pero a fin de cuentas es peligroso, ¿no? O sea, nunca... O sea, te fue bien, pero en una vez te pueden realmente amenazar, o te puede pasar. Sí, sí, y ¿sabes? Pasó como en los equipos de fútbol, así como cuando sucedió eso, empezaron a cambiar los números de las encuestas reales, ¿no? Entonces, cada sketch que sacábamos, los números subían y bajaban. Entonces, estaba muy cañón ver que la gente que apoyaba a cierto partido me empezaba a escribir, oye, por tu culpa esto, y al revés, eh, qué bueno, y síguele, y oye, pusiste a este así, y a esta así, y a este... Y empezaba... Estaba realmente yo en medio, era como otro candidato, ¿sí me explico? Estaba en las calles pegando calcamonías de un pito, es un voto de verdad, porque luego esa campaña se hizo súper viral, y luego me mandaban fotos de otros estados, creo que de Veracruz, de... No me acuerdo si de Culiacán, no me acuerdo de qué ciudades me mandaban fotos donde la gente traía un pito, es un voto, porque lo imprimieron en pancartas y lo traían en las calles. Sí, entonces fue como... Yo lo hice de chiste, de comedia, y si se empezaron a llevar, yo dije, bueno, ¿qué diablos está pasando? Entonces, sí fue muy interesante vivirlo, y ver cómo estábamos nosotros en medio de toda la balacera de campañas, de spots, de candidatos, de promesas, y yo en medio con el contenido ahí. Y eso que dices de las encuestas es muy interesante, de repente te podrías poner a pensar que algún partido te podría contactar de alguna forma u otra para que tu contenido les ayudara a ganar una campaña, ¿no? Sí, claro, y yo también traté de crear esta plataforma, ¿cómo te digo? Sí nos contactaba gente de que, oye, quiero meter a mi candidato de tal estado. En un sketch. Sí, sí, en un sketch, o incluso ahí de que, oye, que el alcalde quiere ver si yo, no, espérense, o sea, estamos haciendo la paridad de los que van a gobernador y ya es too much, o sea, ya es mucho. Si la plataforma ahorita está creada, yo creo que sí van a seguir existiendo personajes políticos, incluso campañas que vienen ya, yo creo que hay que cuidar esa plataforma y mantenerla como un spot de qué está pasando y de cómo digerir lo que está pasando en la política. Pero por lo mismo no me interesa saber mucho porque luego te empiezas a viciar, o sea, siento que empiezas a saber demasiado e indirectamente puedes sacarlo en un sketch y ya no haces el mismo match. Y agarras postura también, Exacto, agarras postura. O sea, puede ser eso. Entonces la plataforma está ahí, sí, claro. Oye, llenaste Pabellón M hace poquito, vi en tus redes. Hace dos semanas, sí. ¿Cómo fue eso? Sí, pues está... Está enorme, Pabellón M es enorme, es un aumento enorme en Monterrey. Fue después de todo este tiempo que ustedes saben que pandemia y todos los que nos dedicamos al escenario perdimos nuestro trabajo y demás y fue un muy buen regreso porque fue con un personaje que yo ya tenía de antes, ¿no? que es la niña caballona que se llama Juanita Bipolar. Todos hablaban aquí de Juanita Bipolar. Sí. Todo el mundo. La Juana, qué chido que les guste el trabajo y luego dice otra parodia de un coach financiero que se llama Dar los Millones, ¿no? Que es un tipo de barro así. Que está imitando a otro menso que se llamaba. Sí, sí, sí. Carlos Muñoz. Carlos Muñoz que ya se retiró pero se la ha visto comprando en Marshalls y hacen virales las fotos. Sí, ya sé, sí, está cañón. Fue una referencia a eso y ya el personaje tiene vida propia, ¿no? Y aparte esto de cuando mi personaje era senador yo no sabía si Samuel García iba a ganar o no. Entonces yo hablé Ni Samuel sabía. No, yo hablé con mis actores y les dije si este candidato no gana se acaba el trabajo. O sea, se acaba. Tú sabes cuando un candidato no gana ya pasa de la vallana y habla de él. Entonces cuando va ganando de gobernador pues tiene que seguir el contenido, ¿no? Entonces le cambio el nombre y yo también tomo la decisión de seguirle, ¿no? De seguir haciendo el trabajo que el público quiere que haga con todo el respeto al público y al momento de llegar a los escenarios pasan estas cosas donde la gente va a ver este show. Me quedé sobre todo muy contento con la audiencia porque era audiencia muy mixteada en edades. O sea, iban chavos muy chavos iba gente un poquito más grande iban parejas iban familias iban señoras y señores de todas las edades y estoy muy contento de que esa comedia se integre y con toda la confianza en el mundo puedas ir a divertirte con quien tú quieras. ¿Y muchos políticos te van a ver? No tienes idea. Sí. ¿Seguro? Y a la hora de... Mira, como fue un sold out a la hora de ser el show en Pabellón M unos dos, tres días antes empezaron a contactarnos políticos. Para conseguir boleto. ¿Quién es que quiere ir el alcalde de no sé dónde? Y yo la verdad le decía ya no hay ni cómo. O sea, de verdad qué pena y qué bueno por nosotros que se llenó el lugar pero ahora sí que ni en las escaleras o sea, estaba todo a reventar desde Pepa Díaz antes. Eso fue muy bueno y yo espero repetirlo pronto también. Pero aparte la banda en Monterrey sí apoya mucho ¿no? O sea, yo veo que hay muchísimos talentos locales que se apoyan muchísimo y hay verdaderas celebridades regias ahí que de pronto uno va y dice ¿por qué es famoso? Ah, porque sale en tal porque hace tal o sea, la banda sí los apoya muchísimo y los impulsa para que bueno pues ahora estás aquí porque vas a tener un show ¿no? Claro, ¿no? Y el público regio es muy apegado o sea, cuando tienen a alguien que es su ¿cómo te puedo decir? su pues no sé su favorito o su preferido dependiendo de lo que haga cada quien son muy apoyadores y defienden mucho el trabajo y están mucho con quien les gusta si salieron de esa ciudad que ahí hay talento para aventar para arriba hay muchas muchas cosas que yo he aprendido que he visto en compañeros míos que los he visto crecer y me da un gustazo también aprender de los que fueron maestros míos o sea, está increíble Está padrísimo Pero sí, el público de Nuevo León es un publicazo de verdad se han portado de lujo conmigo y cuando viajo a otras ciudades como por ejemplo cuando vengo acá a Ciudad de México ¿cómo te reciben como si fuera en casa? O sea, también ¿me explico? A pesar de que el show del gobernador me preguntan si oye ¿pero cómo va a funcionar aquí este show si es nada más de Nuevo León? Pues yo llego y hago más o menos una investigación de aquí donde se inunda aquí donde es conflictivo aquí donde no está muy nada entonces ya empiezo a meter lo haces lo haces Claro, claro y así se entretienen todos y es divertísimo o sea, la vez pasada que estuvimos aquí con ese show yo casi no podía aguantar la risa porque era una improvisación y un tema tan divertido De lo chistoso que soy De lo chistoso No, es que sabes que el público muchas veces Sí, me contagia la risa No, y aparte en el show hago la misma dinámica que hice con ustedes de a ver ¿qué necesitas? ¿y qué necesitas? ¿y qué hacemos por ti? ¿y qué hacemos por ti? Entonces la gente empieza a aventar todo lo que traen todo lo que necesitan y es una risa o sea, a veces trato ahora, hay veces un gobernador de verdad Sí, aquí también decían qué pena que un gobernador hable así No, no, no No me estás entendiendo No me estás entendiendo Es de chiste Oye, ¿dónde te presentas acá? Voy a estar en DeJavu DeJavu Night Hall el 8 de septiembre Voy a estar acá regresamos con este show de millones de carcajadas Estos tres personajes de los que hablé son los tres shows esa noche O sea, hago un personaje me bajo, me cambio me vuelvo a subir me bajo y me cambio y me vuelvo a subir A veces cuándo que vas a ver tres comediantes Está larguito, ¿no? Sí, está intenso Está intenso pero es divertidísimo tres personajes muy diferentes y la vamos a pasar muy bien Pues muy bien, Marco Por lo que padre que pasaste por acá No, gracias a ustedes Siempre que estés aquí en la ciudad te esperamos acá Sí En esta zona nice Sí, en esta zona nice En esta zona nice Y espero que ya estés con toda la seguridad Exacto Te juro que el problema no tiene Sí, sí, por favor Sí Aquí vamos empujando su coche Se queda aquí en la ciudad de distracionamiento Qué vergüenza ¿Qué es eso? No, no, no Pues 2016 todavía no está tan viejilla No, pues no pero ya con la nueva ley Es que tú te quejas del tráfico y tienes ese carro No te digo que verifiquen Te vale el talentamiento global y todo Ya será Vamos a ver qué podemos hacer por ti Está bien Pero muchas gracias Y los baches Felicidades Los baches pues ya dijimos que en la terracería no hay baches No Sí, ya también Sí, ya también En un desierto No hay baches Sí, ya Por favor Saludos a todos y gracias por haber estado aquí en contacto y al pendiente y espero que nos veamos sobre todo en un show en vivo muy pronto Seguro que sí Sí, sí Muchas gracias por venir Muchas gracias a ustedes Gracias, gracias Un gustazo Y pues de los únicos que estaba haciendo este